Muy buenos días, Claudia Vázquez, te saludo de nueva cuenta esta mañana, y por supuesto, saludo a quien nos sigue a través de las redes sociales, a través del Facebook de ORT Noticias, quienes nos siguen a través de 101.7, bueno, pues usted puede ver las imágenes en este momento del lugar donde me encuentro, que es la prolongación del boulevard Prazevis Balboa, acá en la colonia Azteca. Les comento que un automovilista que circulaba en sentido de poniente a oriente, todo hace indicar que a muy alta velocidad, Claudia Vázquez, amable radioescuchas, y bueno, este joven pierde el control de su vehículo, empieza a zigzaguear llevándose algunas de las palmeras. En más de una ocasión se salvó de irse al río, trataba de recomponer su camino, y al final, pues no pudo, Claudia no pudo con su vehículo, iba y queda al interior del mismo, no encontramos hasta el momento operador de este vehículo, lo que pues ya está hacia lo que es el lecho del río San Marcos. Y bueno, preguntaremos un poquito a quienes se encargan de esto, Claudia, a quienes realmente le saben a esto para brindar responsabilidad de qué fue lo que sucedió, y en este caso vamos a preguntarle al perito vial. Cristo, buenos días, un gusto saludarlo, estamos transmitiendo en vivo para ORT Noticias. Platíquenos qué fue lo que sucedió. Bueno, pues eso es una salida de camino, prolongación, procedimiento a la altura de la colonia teca, donde el vehículo marca Ponte, que se desplazó de poniente a oriente, sobre el boulevard, y al igual a la altura de la zona esta que perdió el control de la unidad, impactando dos palmeras, y terminando su trayectoria afuera del camino, dentro de lo que es el río San Marcos. Perito, por tu experiencia y por lo que, las marcas que deja este vehículo desde metros atrás, antes de caer el lecho del río San Marcos, ¿esto indica que a muy alta velocidad manejaba esta persona? Así es, eso es lo que indica la velocidad, al derribar dos, por completo dos palmeras, y terminar en lo que es la posición final dentro del río, pues tal vez que venía a una velocidad moderada. Perito, por último, te comento, regularmente quienes transitamos por la capital de Tamaulipas, tomamos este boulevard, esta prolongación, e incluso algunos de los libramientos, pues alta velocidad, siempre estamos pensando al fin que no hay un agente de tránsito vial que nos vea, que nos observe, y regularmente pasamos la velocidad permitida. ¿Cuál es la velocidad? Y regularmente un automovilista, ¿cuánto es la velocidad que llega a alcanzar? La velocidad permitida es lo que se ha establecido en el reglamento de tránsito sobre el libramiento sin boulevares, pues es 75 kilómetros por hora, pero vemos cada día que el conductor no lo respeta, el libramiento lo toma a más de 5 kilómetros por hora. Y en este caso, ¿qué procede aquí con este vehículo? ¿Hay que llevarlo al corralón, buscar al conductor, o qué sucede, Perito? Bueno, hay que solicitar la presencia de las grudas para remontar un corralón correspondiente para la espera del conductor, el propietario que venga a reclamarlo, y primeramente que repare los daños en lo que es el municipio, sobre la reducción de las palmeras, sanciones administrativas, para poder recuperar su vehículo. Cuando llegamos al lugar, no se encontraban ningún conductor, personas que pasaban por el lugar, se manifestaron que el accidente fue en la madrugada, Sí, fue aproximadamente como a las 5 de la mañana. Gracias, Perito, su nombre, Perito Tostano. Gracias. Bueno, Claudia, esto es lo que sucede a esta hora de la mañana en este boulevard, o prolongación del boulevard Prajeis Balboa, y bueno, pues a los que escuchamos del Perito, los ciudadanos, los conductores que transitan en la capital, bueno, pues lo empiezan a tomar como una carretera, como que fueran, pues ahora sí que es una carretera nacional donde puedes alcanzar altas velocidades, y aquí ya lo empiezan a hacer, no tanto en el boulevard, sino que en los libramientos, en este caso en el libramiento Naciones Unidas, o por Tesquil. Mi reporte, que tengan excelente día. Excelente día para ti también, Valente Grimaldo, oiga, pues ahí tiene usted la información con nuestro compañero, y bueno, la declaración del perito de tránsito en relación a estos hechos. Afortunadamente, oiga, hay quienes realizan ejercicio a muy temprana hora de la mañana, antes de las 6 horas, precisamente sobre este boulevard, sobre la ampliación del boulevard Prajeis Balboa. Afortunadamente, bueno, pues no pasó a mayores el vehículo, lo decían, bueno, pues no encontraron al conductor, se dio a la fuga. Esto es lo que está ocurriendo en la capital del estado.